Cracks, esto es lo que nos dejó otra jornada de Champions. Xavi confirmó que Joao Félix solo tiene un fuerte golpe y no hay lesión, por lo que estará disponible para jugar el Clásico después de haber pedido el cambio y abandonado la cancha en la victoria contra el Shakhtar. Joao tiene una contusión en la cadera, pero va a jugar, informa la periodista Elena Condis. Por cierto, el equipo culé se convierte en el tercer club que alcanza las 200 victorias en la Champions, debajo del Bayern con 231 y el Real Madrid con 287. Crisis entre el Real Madrid y el Barça previo al Clásico. Después del tuit del directivo asesor de Laporta atacando a Vinicius por las bicicletas, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, decidió no ir a Montjuic para presenciar el partido. El motivo no sería el mensaje en sí, sino el silencio y no pedido de disculpas de la directiva culé, dice el diario Marca. El tuit de Mikel Camps ha hecho mucho daño, aseguran en España. Y justo sobre este posteo, esto respondió Xavi en rueda de prensa. Bueno, si lo borró ya significa, no hace falta que diga yo, si lo ha borrado ya es... nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado. Pues ya está. A partir de aquí todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Siguen las dudas con la presencia de Jude Bellingham en el Clásico de este sábado, después de haber terminado el martes con molestias contra el Braga. Este jueves se hará pruebas médicas definitorias para saber si juega, publica el diario Marca. Con el doblete de este miércoles, Erling Haaland ha entrado en el top 20 de los goleadores históricos de la Champions con 37 anotaciones en 31 juegos. En el City lleva 13 goles en 13 partidos en esta competición. La gente espera que marque cuatro goles por partido. La gente quiere que fracase. Lo siento, marcará goles toda su vida. Es una amenaza increíble. Dijo Pep Guardiola sobre el androide al terminar el choque contra Young Boys. Tras la derrota contra el PSG, siguen las críticas a Stefano Pioli. La actitud del Milan en París fue lamentable, contra un equipo cualitativamente superior. Sin las paradas de Mike Mañón, el PSG podría haber marcado cinco goles, dijo Fabio Capello, exentrenador rossonero. El Milan es el primer equipo italiano en acumular cinco partidos seguidos sin marcar en la historia de la Champions. Está último con dos puntos en el grupo de la muerte y queda comprometida su clasificación. Volverá a chocar contra el Paris Saint-Germain en la próxima jornada, esta vez en San Siro. El Manchester United estaría en conversaciones avanzadas para volver a fichar a David De Gea con un contrato de corta duración, a solo tres meses de haberlo dejado libre. Sería para reemplazar a Andreo Nana, que jugaría la Copa Africana en enero, y podría perderse hasta ocho partidos con los Red Devils, informa el diario The Sun. Mientras que la venta del 25% del club a Sir Jim Radcliffe es un hecho, reportan medios en Inglaterra. Se quedaría con las decisiones del fútbol y llevarían un nuevo director deportivo y un nuevo CEO. France Football informó los criterios que se tomarán en cuenta para la elección del ganador del Balón de Oro. Actuación individual, acciones cruciales y comportamiento en la cancha. Rol fundamental en su equipo y honores. Fair play y elegancia dentro del campo. Y bueno, Thierry Henry confesó su favorito para llevarse el premio. Si miras la forma en que Messi ganó el Mundial para su país, no se puede decir que no merece el Balón de Oro. Para mí, Leo lo ganará. Se acabó, dijo el exjugador y analista de CBS Sports. Cracks, chequen la extraña respuesta del entrenador de España, Luis de la Fuente, sobre si convocará a Sergio Ramos a la selección. Estos son las noticias breves que no podían esperar hasta mañana. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado y nos vemos en el próximo video.